Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbás. El día de hoy, lunes 4 de marzo de 2024, te voy a compartir la convocatoria para participar en el proceso de selección para el ciclo escolar 2024-2025 para cursar licenciaturas en educación en las escuelas normales públicas del Estado de México. En un momento te comparto toda esta información. Bien, solo te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbás Académic en todas mis redes sociales como Balbás Académic y también me puedes escuchar en Spotify como Balbás Académic. Te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbás en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbás y recuerda seguirme en estos dos canales de YouTube. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con la convocatoria para cursar licenciaturas en educación en las escuelas normales públicas del Estado de México. Bien, vámonos a ver quiénes pueden participar. Pueden participar los egresados de educación media superior, bachillerato o estudiantes que se encuentren cursando el último semestre o periodo escolar de educación media superior. Ahora, para realizar el preregistro de aspirantes en línea, esto debe realizarse a partir del 28 de febrero de 2024 y tienes hasta el 20 de marzo de 2024. Dice aquí, se realizará a través del Sistema Integral de Control Escolar para Escuelas Normales. Aquí está el link en la convocatoria. De cualquier manera, te voy a dejar el link en la descripción del video. Es este, Sistema Integral de Control Escolar para Escuelas Normales Licenciaturas. Te lo voy a dejar. Lo único que te piden aquí es tu CURP para iniciar con el preregistro. ¿Ok? Bueno. Bien, para poder realizar tu preregistro requieres de tu CURP, necesitas también un certificado de educación media superior o una constancia de estudios emitida en las fechas que comprende el proceso de selección en papel membretado con clave del centro de trabajo, de la institución de procedencia, firma del director y sello oficial del centro escolar. También debe venir acompañada del historial académico o tira de materias que te acrediten como alumno regular y que especifique el promedio general alcanzado hasta el quinto semestre de bachillerato o equivalente. Los aspirantes que acreditaron sus estudios mediante el acuerdo 286 emitido por la Secretaría de Educación Pública con un promedio mínimo de 8 para ambos documentos. ¿Ok? Una fotografía digital reciente en formato JPG de 394 por 591 pixeles, tamaño infantil blanco y negro a color o a color, de frente con ropa clara sin lentes y rostro descubierto. También la edad máxima para participar en el proceso de selección es de 25 años cumplidos al día del registro. El periodo de revisión y cotejo de documentos será del 9 al 19 de abril del 2024, de manera presencial en la institución de tu selección. Los aspirantes serán notificados del día y la hora a través del correo electrónico registrado en el preregistro que existe en el CISEN. Nota, el certificado o constancia de estudios y la fotografía deberán estar escaneadas en archivos separados en formato PDF y JPG respectivamente, es decir, el certificado en PDF y la fotografía en JPG. Cada archivo deberá pesar menos de 2 MB para adjuntarlos a la plataforma. Es importante registrar correctamente tu correo, el correo personal en donde vas a estar recibiendo notificaciones antes de concluir tu proceso en línea y una vez finalizado revisar permanentemente ya que será el medio donde te será notificada si continúas o no en este proceso. Bien, ahora vamos a la parte de pago por derecho o examen de selección. Una vez que los documentos digitales sean revisados y avalados contra la documentación física, los deberán presentar en la escuela normal pública de tu interés y recibirán la hoja de referencia bancaria para realizar el pago en un plazo no mayor de dos días hábiles y es importante que el pago no se realice hasta la validación y cotejo de documentos. Una vez que te digan todo está correcto, ahora sí puede ser el pago de 900 pesos. La presentación del voucher y el preregistro no garantizan el ingreso a una escuela normal. Esto hay que tenerlo en cuenta. Remisión de comprobante de pago. El pago de derecho o examen deberá realizarse de manera directa en la sucursal bancaria. No se aceptarán pagos realizados mediante transferencias bancarias. El comprobante se entregará de manera física en la escuela normal que hayas seleccionado. Ahora, el examen de selección. Este examen se aplicará de manera presencial. Es un examen impreso. El día 3 de mayo de 2024. El horario te será informado a través del correo electrónico que hayas registrado. El puntaje mínimo para ser aceptado será de 950 puntos. En caso de que el aspirante no presente examen el día y hora establecidos, pues no será posible reprogramarte y perderás el derecho de continuar en el proceso de selección. La guía para el sustentante la puedes consultar aquí. De cualquier manera, te dejo el link para que lo puedas revisar de manera muy sencilla. Ahora bien, la publicación de resultados será el día lunes 10 de junio de 2024 a las 12 horas en la página web de la Dirección General de Educación Normal y en las instalaciones de las escuelas normales participantes. En esta página van a ser publicados los resultados. Bien, es importante tomar en cuenta los criterios generales para el proceso de selección. Estos criterios generales para el proceso de selección son importantísimos. Primero, debes de cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en esta convocatoria. De lo contrario, no podrás participar en el proceso de selección. Para la selección de sustentantes se tomará en cuenta el promedio mínimo. Tiene que ser 8.0, así como un puntaje mínimo de 950 obtenido en la evaluación general de conocimientos. También los sustentantes aceptados serán integrados en grupos por licenciaturas ofertadas de 25 personas, cada uno por orden de prelación dependiendo de la capacidad de infraestructura y recursos humanos de cada escuela normal pública del Estado de México. Los sustentantes aceptados en la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés deberán concluir satisfactoriamente un curso introductorio en la institución seleccionada sin costo adicional. Este curso es solamente para los de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés. Respecto de las inscripciones, los sustentantes seleccionados deberán consultar las fechas y procedimientos de inscripción en la escuela normal donde realizaste tu proceso. Las personas seleccionadas deberán llevar a cabo su inscripción únicamente en la licenciatura y escuela donde fueron aceptados. Ahora, una vez que ya fuiste aceptado o aceptada, estos son los requisitos. Debes aparecer en la lista oficial de folios aceptados, signada por el Director General de Educación Normal. Presentar copia y original para acotejo del acta de nacimiento o documento equivalente de tu CURP de las cuatro fotografías recientes tamaño infantil de frente con ropa clara, sin lentes y rostro descubierto, impresas en papel fotográfico, en color o blanco y negro. También del certificado de educación media superior o también puedes presentar la constancia oficial de estudios a la fecha del proceso que especifique que te encuentras en proceso de concluir el bachillerato con promedio mínimo aprobatorio de 8.0 por ambos documentos. Y la fecha de acreditación de las asignaturas pendientes, la cual debe ser anterior al inicio del ciclo escolar 2024-2025. La presentación de la constancia no exime de entregar el certificado original de bachillerato en un plazo no mayor de seis meses, improrrogables a partir de la fecha de inscripción, y este deberá haber sido emitido antes de la fecha de su ingreso a la normal. En caso contrario, se invalidará la inscripción y causará baja definitiva. También la constancia de haber concluido satisfactoriamente el curso introductorio de inglés, esto es solamente para la licenciatura de enseñanza y aprendizaje del inglés. Haber cubierto la cuota que ya platicamos y la solicitud de inscripción debidamente requisitada con los datos requeridos. Ahora, esto es importante en caso de presentar documentación por información falsa o apócrifa, pues se cancelará la inscripción. Lo establecido en la parte presente de esta convocatoria será el único procedimiento por el cual podrán acceder como alumnos a una escuela normal pública y cualquier otro proceso, pues se va a anular. Mira, vamos a ver, aquí están las licenciaturas que se ofertan, te voy a dejar la convocatoria en la descripción del video para que la puedas revisar, pero solamente como dato, como un dato curioso, solamente se está ofertando la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, que es la rama en la que yo me desempeño, en la escuela normal de Santanas y Catecoya, al sur del Estado de México, en la escuela normal de Zultepec, también al sur del Estado de México, y la escuela normal de Tejupilco, también al sur del Estado de México. Esa es en cuanto a la licenciatura en educación, en la enseñanza, perdón, y aprendizaje en telesecundarios. Pero hay otras licenciaturas. Revisa la convocatoria para ver cuál es de tu interés o cuál te queda cercana para que la puedas revisar y participar. Ok, ojalá que esta convocatoria, esta información que te comparto, te sea de utilidad. Si es así, compártela para que llegue a más personas. Y también suscríbete a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Academic, y en todas mis redes sociales como Balbaz Academic, también me puedes escuchar en Spotify como Balbaz Academic. Te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz, en todas mis redes sociales también como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos próximamente y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.